... Sexto Continente, en Radio Exterior de España, toda la literatura creada en español alrededor del mundo, con las voces de sus protagonistas. Sexto Continente, dirigido y presentado por Miguel Ángel de Rusk. José Vázquez Romero, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tú eres el autor de La Costilla del Faraón. ¿Estás temblando ante estas señales que dicen que el acercamiento de la Luna a 357.000 kilómetros de la Tierra y no sé si el calendario maya o azteca y los tifones y estas cosas van a acabar con la vida en el planeta? ¿Estás preocupado o sigues no al trabajo con toda normalidad? Pues la verdad es que no sé qué decir. Por un lado, me hace gracia, pero bueno. Por un lado, la verdad es que sigo yendo al trabajo, pero la verdad es que no le quito ojo a todas estas teorías porque me parecen muy curiosas. Me parece todo un ejercicio de imaginación que hay que tener en cuenta, no te creas. Tú, en La Costilla del Faraón, nos hablas de una dinastía, la XIX, de los farones egipcios que por motivos religiosos se fue al traste. Cuéntanos por qué motivos esa dinastía estaba llamada a extinguirse. Mira, pues te cuento un poquito. Bueno, era la dinastía XVIII, la dinastía famosa por tener personajes tan representativos como Tutankamón, Akenatón, el faraón, Erejil y demás. Y Nefertiti, ¿no? Y Nefertiti, sí, aquella gran mujer. Y la verdad es que el personaje de Akenatón es el personaje central de esa dinastía. El personaje, como todo el mundo conoce, pues impulsó algo totalmente desconocido por aquellos lares, que era el monoteísmo, el primer monoteísta. Y a partir de ahí, pues la verdad es que, a partir de su muerte y el reinado de su hijo, el pobre Tutankamón, que murió tan jovencito, pues todos los antiguos sacerdotes, politeístas y el clero que estaba tan arraigado allí, pues rápidamente destruyó todo el vestigio de recuerdo de aquel osado faraón, ¿no? O sea, tú lo que vienes a contarnos en la costilla del faraón es cómo las personas que están alrededor del poder pueden ser las más interesadas en acabar con una época histórica, con una dinastía, con un imperio. Efectivamente, sobre todo si ve que los intereses que han estado tantos años labrándose con sus armas, digamos... Malignas. Malignas y ocultas, se pueden venir al traste porque alguien abra las ventanas, abra las puertas o simplemente decida cambiar de rumbo, ¿no? La dinastía de 18 es un ejemplo muy bueno de eso, es un ejemplo muy bueno de cómo un hombre que, bueno, pues llega a ser faraón por vía familiar, como todos, pues acaba dándole un giro a los acontecimientos de tal manera que todo el poder establecido acaba volviéndose contra él en cuanto muere, hasta borrarlo incluso físicamente. Todas las esculturas, todos los vestigios, la capital nueva y el fondo quedan totalmente borradas, destruidas. De hecho, hasta que Howard Carter en 1922, no lo juzga en la tumba de Tutankamón, no vuelven otra vez a aparecer todas las múltiples teorías que ha habido sobre aquí en Antón y demás con la fuerza con que lo ha hecho durante el siglo XX y lo que llevamos en el siglo XXI, claro. A José Vázquez Romero, autor de La costilla del faraón, le he visto yo en las televisiones hablar de las revueltas de Egipto, de cómo influye la tradición cultural egipcia y yo, que sé que eres un hombre, que crees en cosas científicas, pero que dejas un hueco a... No sé si lo irracional o si lo sentimental en los pueblos. ¿Qué te parece todo esto que se está diciendo que la cercanía de la luna, no sé si el 18 o el 19, iba a traer grandes catástrofes, que muchos dicen que lo de Japón es un ejemplo, lo están relacionando, hoy de ahí en medios de comunicación, que se relaciona ya con las tesis estas del calendario, era el Maya, ¿no? El Maya, el Maya, sí, la cuerda larga Maya, el calendario Maya. ¿Tú qué piensas de estas cosas, como hombre de ciencia que eres, pero además como investigador que has trabajado en temas que son más bien espirituales de estos tiempos? Pues mira, yo creo, sinceramente, creo que es una cosa recurrente en la historia tantas veces que casi resulta hasta previsible cuando va a volver a suceder, ¿no? Esto es una cosa que, fíjate, viene desde, pues podríamos decir desde que Juan escribió el Apocalipsis y empezó con estas teorías un poco extrañas sobre el milenarismo que va a llegar y la segunda venida y todas estas cosas y luego, por supuesto, en la Edad Media, bueno, luego todo eso tuvo un auge tremendo, ¿no? También las catástrofes naturales se repiten cíclicamente sobre la Tierra, porque eso es así, es una cosa que es así. Pues entonces esto da mucho pablo a todos estos que están ávidos de teorías sobre el fin del mundo que va a llegar. Acuérdate de lo que pasó cuando iba a llegar el año 1000. Luego ya con el año 2000 ya no hubo tanto de eso. El año 2000, bueno, bueno, fue apoteósico, los ascensores, ordenadores, sabían esto y iba a dejar de funcionar. Yo me acuerdo, yo nací en el 63, yo me acuerdo que hacia el 75 estaba previsto un fin del mundo. Luego en Hispanoamérica, hacia principios de los 80 estaba previsto otro fin del mundo. Había un milenarismo salvaje con el año 2000. Antes de este también ha habido sectas que ya estaban prediciendo otro fin del mundo. Y ahora en el 2012, no ha llegado todavía. En el 2012, exacto. Pero bueno, la Luna se está adelantando y se está poniendo cerquita de la Tierra a 357.000 kilómetros. Sí, sí, la cosa se está poniendo difícil. Bueno, y los eclipses antiguos que eso ya era la bomba, ¿no? Pero además hay mucha gracia también el calendario maya, la cuerda larga, ahora que ahora parece que vamos a pasar y tal y en el 2012 se ve todo al garete que bastante, bueno, la cantidad de productores americanos, de escritores y demás que se han hecho de oro con estas historias, ¿no? Y con qué bodrios de películas, dime Dios. Y con qué malas. Por lo bien que se podía haber hecho, ¿verdad? Pero no. Oh, guau. Mira, porque les falta, tienen dinero y les falta imaginación. Cogen un mexicano y un español y le dicen, vamos a ver, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Y dicen, el español y el mexicano, no hay más tequila, no hay más cerveza, salen muchísimos altamontes, grillos y bichos de estos raros, empiezan a picotar a los seres humanos. O sea, más cercano y más creíble, ¿no? Mira, mira que no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es el fin del mundo y más que nada casi sería interesante echar una vista. Yo se lo recomiendo a la gente que eche una vista para atrás, no tanto sobre esto, sino sobre cómo las civilizaciones han ido sucediéndose unas a otras, ¿no? Sí. Y cómo han ido luego interpretando el fin de cada una de ellas. Y al final... Y en el fondo no pasa nada, resulta que simplemente se va una civilización y viene otra. Exactamente, que además las civilizaciones más que desaparezcan, en la mayoría de los casos, lo que pasa es que se van transformando, ¿no? Se van transformando en otras y salvo alguna excepción que sí que son laminadas y tal, pero se van transformando, ¿no? Y Egipto, por ejemplo, Egipto es un ejemplo muy bueno de eso. Egipto estuvo... La cultura del antiguo Egipto durante 3.000 años es una situación que fue muriendo poco a poco, pero que fue muriendo por transformación, por influencias y tal. Y es muy curioso, es una historia curiosa. Egipto, Grecia, lo que fueron y lo que son. Bueno, vamos a recordarlo. José Vázquez Romero, un hombre de ciencia que deja su huequito también a la imaginación, autor de La costilla del faraón. Si alguien no ha comprado el libro y no lo ha leído, está a tiempo. La costilla del faraón está en Internet por todos los lados. José Vázquez, que sigas promocionando este libro y que tengas suerte. Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo.